NQ, la voz de la provincia mexicana y Ruta, presentan Entre Líneas Un espacio de reflexión con entrevistas e información Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro ¿Qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos, estamos en la cabina del periódico Ruta Aquí en la ciudad de Tulancingo, este es el programa Entre Líneas Y hoy vamos a hablar de la esterilización canina en el estado Para ello hemos invitado al doctor Miguel Ángel Servi Trujillo Coordinador del Hospital de Medicina Veterinaria y Sotécnia de la propia Universidad del Estado de Hidalgo Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por invitarnos También se encuentra el doctor César Gutiérrez Chávez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2 de Tulancingo Gracias doctor Buenas noches, gracias por la invitación Y también al doctor médico veterinario Benjamín Vargas García Coordinador de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria 2 de la Municipio de Tulancingo Así es, ¿cómo están? El 70% de los perros en el país carecen de dueño y viven en la calle según datos de la Cámara de Diputados En la actualidad no se cuenta con alguna ley que sancione el abandono de perros o animales O alguna disposición que regule su cuidado y combata la sobrepoblación En los últimos dos años se han presentado en la Cámara de Diputados al menos tres iniciativas para legislar sobre este tópico Pero también han quedado olvidadas Pese a las estadísticas internas de alarma Las cuales señalan que esterilizar solo a una hembra canina Evitaría el nacimiento en toda su descendencia De más de 65 mil nuevos cachorros en un sexenio Y se evitarían entre 16 a 18 mil ataques de perro al año En todo el territorio nacional Cabe mencionar que los beneficios de esterilizar a las mascotas de compañía son muy amplios Entre ellos se mantiene un control de la población Y en consecuencia disminuye el abandono El animal disfrutará de una mejor salud física y psicológica Además de que previene el contagio de enfermedades Se elimina la agresividad y los comportamientos peligrosos Aquí tan solo en la región de Tulancingo se estima que existen 17 mil perros En esta región Doctor, es muy problemático esta situación Doctor César Utero Así es, en materia de salud pública El control canino es uno de los programas pilares de la Secretaría de Salud Y la reglamentación que nosotros intentamos promover en los municipios Es para la tenencia de mascotas No es un secreto para la gente y para los usuarios de las vías públicas y de las no públicas Que es muy común encontrar el ambulantaje de estos animalitos Aquí tenemos a dos expertos en la materia Que nos pueden dar datos y cifras de lo que puede provocar Lo que yo le puedo decir es que Aparte que nosotros tenemos la intención de que los animales Y los derechos de los animales que también tienen derechos Es que es un foco de infección el que los animales estén Pero no es un riesgo solo para los animales Es un riesgo para las personas Los animales son portadores de algún tipo de parásitos Y algún tipo de microorganismos Que pueden llevar a alguna infección de transmisión No a los perros propiamente Sino también a los humanos El que nosotros también ponemos por el ambulantaje de los perros Aparte de lo que ya mencionaron mis compañeros Es de que los perros pues obviamente al estar en la calle Pues defecarán en la calle Esta defecación al secarse Pues se pulveriza y el viento sopla Y sopla bien en Tulancingo Y en la región Tulancingo Y entonces partículas se pueden transmitir Hacia los alimentos que consume la gente También hemos tenido datos de agresiones de perros callejeros Que no hay gente que podamos responsabilizar De ese tipo de agresiones Que afecta no solo a la persona Sino también directamente a una comunidad Aquí Benjamín más adelante mostrará algunas cifras De lo que tenemos y el panorama real De lo que tenemos del ambulantaje de perros Pero si es un problema de salud pública Que en este momento no está fuera de control Quiero comentarlo No está fuera de control Pero tiene y la preocupación que nos atañe Al estar aquí y a este tema Que en algún momento determinado puede salirse de control No tenemos casos de rabia registrados En el estado de Hidalgo En perros y en gatos Sin embargo tenemos el estado Ya hubo en el 2000 En 1996 Ese fue el último El último caso que registramos Y con esto cierro El estado vecino que tenemos del estado de México Tuvo un caso Tuvo algunos casos de De rabia ¿Qué municipio del estado de México? Específicamente la jurisdicción de Teotihuacán Exactamente Está colindando Exactamente con el estado de Hidalgo Y precisamente han tenido ciertas situaciones De que se les ha ido la situación De no control de la población canina Y precisamente es lo que queremos nosotros evitar Y reforzar estas actividades Para que no se nos salgan ¿Aquí en la región hay control? Claro que sí Tenemos un centro de control canino Que está trabajando conjuntamente Con los ayuntamientos Que son los ayuntamientos De Cuauhtepec Santiago Singilucan Y Tulancingo Sin embargo hay muchos perros callejeros Efectivamente ¿Cuántos hay? Aproximadamente estamos trabajando Nosotros en la vacunación antirrábica Casi 60 mil animales ¿60 mil? 60 mil animales En la jurisdicción Con dueño Con dueño Y que se están vacunando Aproximadamente tenemos un 15% De esos animales Que Perdón Un 15% de animales Que se encuentran en la vía pública Y que tenemos serios problemas De que no tienen un control sobre ellos ¿Estamos hablando de qué población? ¿De más de 10 mil? Más de 10 mil animales Y esos son los que están causando una problemática Así es Y efectivamente A veces cuando Cuando tenemos nuestros cachorritos Y los vemos Son muy tiernitos Muy bonitos Y este Inclusive les decimos peluditos ¿No? Y los llevamos a la casa Crecen Demandan espacios Demandan alimentación Demandan tiempo Cariño Y después ya no lo podemos tener ¿Y qué pasa con la gente? Pues la gente Los lleva a la calle Este No saben qué hacer con él Empiezan a reproducir los animales En la vía pública Y es donde vienen Los animales callejeros Bueno Aquí en el municipio de Tulancingo La Universidad Autónoma del Estado Edificó un hospital De medicina veterinaria Donde Se atiende fundamentalmente A los animales domésticos Así es ¿Ustedes cómo ven Esta problemática Doctor Grave Es una situación grave Definitivamente es grave Vemos por ejemplo Mucha falta de atención En las mascotas Constantemente Por ejemplo Uno de los problemas Que nos reportan Muchos de las personas Que van ahí Al hospital Agresiones en la ciclopista Por ejemplo Es un lugar conflictivo Porque hay constantemente Peleas de perros De gente que los lleva Sin correa Este Está sucio Siempre hay excremento Y esto también Como decía El doctor César Pues es un problema Sumamente importante ¿No? Es un foco de contaminación Es incómodo Y esto mismo Ha dado origen A que la misma gente A veces tome Medidas Para evitar Esa población De perros ¿Qué medidas? Por ejemplo Hace poco Hubo rumores De envenenamiento Desafortunadamente Tres de los pacientes Que atendemos Efectivamente murieron Entonces Por esa circunstancia Por esa circunstancia ¿Por qué? Porque hay pedazos Donde va uno corriendo Y está lleno De materia fecal Entonces Según esto Algunos vecinos Nos pusieron veneno Y desafortunadamente Tres de los pacientes Que vemos nosotros Nos llamaron Para avisarnos Que están intoxicados Y fallecieron A ver Esta sí es una situación Grave y delicada Vamos a una pausa Y regresamos Para que nos expliquen Juntamente la jurisdicción A ver qué está pasando En este asunto Bueno ya regresamos Estamos con el doctor Miguel Ángel Servitrujillo Del hospital De medicina veterinaria Aquí en la ciudad De Tulancingo Es un hospital Este De reciente Yo creo que tendrá 4 años 5 años 4 años 4 años De construido La verdad que Quienes hemos Ido a este hospital Creo que es un Un buen edificio Tiene buena atención Pero preocupa Lo que usted nos acaba de decir Sí Que hay personas Que ponen veneno En la ciclopista Para que los perros Consuman O lo huelan Aparentemente Es por consumo Por consumo Por consumo Comen Algún cebo Algún cebo Y de ahí Luego nos han llamado Para ver si los podemos atender Y mientras nos tragan Al hospital fallecen Bueno Y ustedes hacen Una autopsia O como verifican Que esto sea Por envenenamiento De estos pacientes Por la signología Que ha sido similar En los 3 casos Este No han querido dejar A los perros En necropsia No hemos podido identificar Con que los han Este Eliminado Pero Pues vamos 3 perros El mismo día A la misma mañana Fue un sábado Entonces pues hace Que los rumores Tomen un poquito De fuerza ¿Esto cuando ocurrió En el mes de abril? Esto fue A principios De De este mes A finales del mes de abril Del mes de abril Bueno César Gutiérrez En la jurisdicción sanitaria ¿Ustedes tenían conocimiento De esta situación? Si claro Por supuesto Nosotros tenemos Una coordinación estrecha Con Con la Universidad Autónoma Del Estado Hidalgo Y con el ICAP Nosotros tenemos Una infraestructura importante Y una coordinación Nosotros contamos Con el Centro de Control Canino Administrado actualmente Por los servicios de salud Tenemos El hospital Que Aunque es otra institución Ajena a nosotros Siempre tenemos La coordinación estrecha Y siempre tenemos Ese apoyo ¿No? Intercambiamos Algunos servicios Claro que tenemos Conocimiento Y en algunos otros foros Hemos intentado Hacer entender a la gente Hay muchos padecimientos En el tema De salud pública Es decir Existe la vacunación La atención a las mujeres Muchos padecimientos Uno de estos programas Pues es el programa De eso No Si es que la atención A los animalitos Nosotros somos Defensores Asidos De los derechos De los animales Buscamos las mejores condiciones De repente Es difícil Que la gente Puede entender Que nos surge Un reglamento De tenencia de mascotas Tenencia de mascotas No me refiero Al término Tenencia De pagar por algo Tenencia A que nosotros Debemos de responsabilizarnos Por los animales Que tenemos El caso que menciona El doctor Son animalitos Que seguramente Tienen registro Que son animales Que acuden A ejercitarse Con sus dueños Pero con la precaución De la cadena Las armas Que está tomando La gente Es como la autodefensa Cuando hay una ausencia De legislación Aquí los municipios La facultad Que les da El artículo 115 Constitucional Es la obligación Del municipio Organizar Y controlar La población Canina Nosotros Como institución De salud Nos toca La esterilización La vacunación Y en ese sentido Pues hemos trabajado Las cifras Que ha mencionado El doctor Benjamín Pues son Son muy elocuentes Pero Pero si requiere Que nosotros Reglamentemos Sobre la tenencia De mascotas ¿Por qué? ¿Por qué pugnamos Que los municipios Reglamenten Sobre la tenencia De mascotas Exactamente Para evitar Estos casos Que algunos perros Que no son culpables O los dueños Que no son culpables Termina pagando Las consecuencias Porque Se desarrolla Un instinto En el animal El animal Se desarrolla Un instinto Nunca debemos De olvidar Que son Que son animales Y que alguna vez Fueron silvestres Los animales Fueron domesticados Por el ser humano En alguna época De la vida Pero siempre son animales Al estar en la calle Desarrollan Un cierto instinto A nosotros nos ha ocurrido Que hemos Hemos ido a capturar Animales Que han sido agresores Y que los animales Pareciera que tuvieran Una inteligencia mayor Los animales Se escapan Se nos Se nos escapan De las manos Y se ocultan En el monte Se ocultan En coladeras Se ocultan En otros lados Y no regresan al lugar Pareciera que Nos están escuchando Y a manera A manera De una anécdota Chusca Escuchan el sonido De la camioneta Y los perros huyen El sonido De la camioneta Entonces eso Nos está indicando Que evolutivamente Los perros Y la fauna Están creando Un instinto De supervivencia Porque sabe Que nosotros Somos los que Nosotros somos Los captores Y El que nosotros Podamos Incentivar Y motivar A los municipios Para que reglamenten Esto No es con el afán De fastidiar a la gente Porque tenemos Otros problemas De salud pública Este es un problema De salud pública No es con el afán De fastidiar a la gente Ni imponerles otras cosas Simplemente Es porque No les ha Caído el 20 De que De que No han recibido Una agresión Vaya Por ejemplo Puede pasar En la ciclopista Que vaya un infante Cinco años Y que no pueda Resistir una agresión De un animal De ese tipo Y entonces Es cuando La gente Pues ellas Solitos Pedirán Que se reglamenten Sobre la tenencia De mascotas Un adulto Por medio Como nosotros Pues resistirá Una agresión Pero desafortunadamente No ha caído Ese caso De que Como pasó En otros estados De la república Donde ya hay Manadas de perros Callejeros Que lo que buscan En la sobrevivencia Y evitar los ataques Pero los ataques Que ya tengan Alguna fatalidad Para con la vida Nosotros Exhortamos Y aprovechamos Su auditorio Licenciado Para que Los municipios Se metan A hacer Esa legislación Repito La legislación La determinará El municipio No estamos Nosotros Otorgando Los mecanismos De la tenencia ¿Cuántos municipios Coordina la jurisdicción? La jurisdicción sanitaria Coordina los municipios Singiluca Santiago Cuauhtepec Y Tulancinco Cuatro municipios Cuatro municipios De estos Ninguno Ha puesto atención En esto de los perros No Nosotros tenemos Una colaboración estrecha Con los cuatro municipios Los cuatro municipios Capturan animales Los cuatro municipios Nos ayudan Los cuatro municipios Están activos En el antirrábico Tiene cada municipio Una jaula Y también se hace Pero es insuficiente Es insuficiente Es insuficiente A lo que me refiero Específicamente Es que se tiene Que reglamentar No hay un reglamento Que se haya sacado Que se haya sacado A la sociedad Para que se pueda ejecutar Y para que pueda Este reglamentar ¿Qué implicaría? ¿Sanciones para los dueños? Esta reglamentación Es enteramente De facultad De municipio Nosotros Hay un proyecto Que nosotros tenemos De reglamentaciones No cobrar O sea Pongo el ejemplo Específico De Europa Por ejemplo Si a usted le cuesta A un perro Veinte mil pesos Ese perro Se lo dan Veinte mil pesos Se lo dan Pero ese perro Tiene la capacidad De reproducirse Pero se paga un impuesto En otros países Sí En otros países Ese perro Tiene la capacidad De reproducirse Le cuesta veinte mil Y si usted lo quiere Comprar castrado El perro Le cuesta mil pesos El mismo perro Pero porque Si tú Tienes un perro entero Entonces Quiere decir Que tienes que tener Alguna reglamentación Y que lo quieres Para fines de producción De animales Esa es la reglamentación Que existe en Europa Y que existe en Estados Unidos Lo que nosotros Determinamos aquí Lo tendrá que determinar Pero lo ideal Sea que nosotros Podemos tener un registro De todos los animales Que pudiéramos tener Bueno eso ya lo veo Mucho más complicado Y no creo que sea De forma inmediata Vamos a otra pausa Y regresamos con ustedes Porque tan solo En el dos mil catorce Hubo doscientas setenta y tres Personas agredidas Por perros En la región de Tulane Sí Regresamos Bueno ya regresamos Veterinario Benjamín Vargas Este asunto De los agresiones De perros Doscientas setenta y tres En el dos mil catorce Es una cifra alta Consideraríamos O es una cifra baja Con relación a la población Con relación a la población Estamos de Más o menos de acuerdo A los estándares Que se encuentran A nivel estatal Y a nivel nacional ¿Cuál es el estándar O la media nacional? Más o menos Estamos alrededor de El porcentaje De tratamientos Que estamos iniciando Es alrededor Menos del veintisiete por ciento De las agresiones Entonces Estamos observando Que estas agresiones Principalmente Se están dando En la casa Y también en la vía pública Pero el mayor porcentaje Se están dando En la vía pública Y van en ascenso Estamos Estamos teniendo El incremento Ligeramente En este año Hemos observado Las agresiones Pero sin embargo Hemos observado Que las agresiones También son de perros Conocidos Estos perros Conocidos Que lamentablemente Son perros Con hábitos callejeros Que tenemos en la casa Y que lamentablemente Los sacamos A que vayan a hacer Y defequen En la vía pública Precisamente A eso iba el doctor Con la legislación De detenencia De las mascotas Podemos tener Una mascota En nuestra casa Pero lamentablemente No le damos El espacio suficiente No le damos La atención adecuada No lo vacunamos No le damos La alimentación adecuada Lamentablemente A veces la gente Los tiene amarrados Inclusive enjaulados Arriba de la azotea Entonces Ese tipo de situaciones Se tiene que estar legislando Porque también Tenemos que darle Un bienestar al animal No podemos estar Sometiendo Estos animalitos Porque también Sufren un maltrato Precisamente Esa situación Es la que queremos Evitar Animales no deseados Animales que Lamentablemente Vienen al mundo A estar sufriendo En lugar de que Estén conviviendo Con los humanos Y precisamente Por eso Nosotros estamos Promulgando mucho La situación De las destilizaciones Caninas y felinas Y precisamente Estamos haciendo Esta sinergia Con la Universidad Autónoma De Estado de Hidalgo Para llevar a cabo Estas campañas Que por cierto Doctor Miguel Ángel Servi Ustedes tienen una campaña En estos momentos De esterilización Tenemos por el momento Una campaña de esterilización A bajo costo ¿Cuánto cuesta? 300 pesos Por medio Por medio Cabe mencionar Que por ejemplo En la universidad Tratamos de hacer Las cirugías De la mejor manera posible Siguiendo todos Los cánones De la cirugía Con los materiales De mejor calidad Del mercado Ahorita por ejemplo En esta sinergia Que estamos haciendo Estamos comprometidos A llevar a cabo El mismo trabajo Médicos profesionales Con vasta experiencia En la realización De estas cirugías Obviamente Tenemos el respaldo De nuestros estudiantes Pero los responsables Todos Y los cirujanos Somos médicos Titulados Médicos con mucha experiencia Y utilizamos materiales De la mejor calidad Para darnos una idea ¿Cuántos animales Se esterilizan De la universidad A la semana O al mes? Desgraciadamente Aún muy pocos ¿Cuántos son muy pocos? Todos muy pocos Tres Cuatro animales Por semana No es nada No es nada Y esto precisamente Lo que queremos Es impulsar El conocimiento De estas técnicas Quirúrgicas Ver que tienen Muchas más ventajas Que desventajas ¿No? Las cifras que mencionaba El doctor César Son alarmantes Y muy reales Y a lo mejor Algunas hasta Quizás Se quedan Cortes Pero por otro lado También alarma Que estén envenenando A estos animales Pero yo creo que Todo es consecuencia De Todo es consecuencia De De una tenencia Irresponsable ¿No? Yo creo que Los menos culpables De esta situación Son los perros Son los animalitos Bueno yo tengo aquí Algunas estadísticas Una tabla De reproducción De gatos y perros Porque aquí también Hay que hablar De los gatos Que también se reproducen Incluso más rápido Que los perros Bueno al primer año Un gato tiene una camada De doce Y un perro tiene ocho Es el promesio Al segundo año La descendencia Se multiplica en ochenta y cuatro En el caso de los gatos Y cuarenta en los perros Bueno y el quinto año Esta descendencia De la primera mamá Se convierten en Veintiocho mil Ochocientos doce Cachoros En el caso de gatos De gatos Y de cinco mil En el caso de perros En cinco años Ese es Ese es un crecimiento Exponencial Que no se Que muy poca gente Lo sabe Doctor Benjamín Así es Así es mire Quiero contarle Una cifra Que nosotros tenemos En la Secretaría de Salud Del dos mil nueve Al dos mil catorce Hemos realizado Diez mil ciento noventa y seis Cirugías Diez mil ciento noventa y seis Cirugías Más o menos En promedio Somos en anuales Dos mil quinientas cirugías Más o menos Pero Aquí hay dos puntos Que quiero rescatar Y apoyando A nuestra alma mater Que es la Universidad Autónoma de Hidalgo La gente Necesita aprovechar Los espacios El hospital Del ICAP Es un hospital De vanguardia El costo A lo mejor A alguna gente Se le puede hacer Caro Pero el costo Por medio De una cirugía Serán En un privado Mil dos mil pesos Entre mil dos mil pesos ¿Cuántos hospitales hay en el estado? Veterinarios ¿Hospitales? Sí Como el que está aquí en tu casa Ninguno Es único Es único Y en la región Es único Es único Y en el país ¿Habrá 30? ¿Uno por estado? Hay 54 Universidades que tienen la carrera Pero no todas tienen hospital Yo creo que el 50% Estamos hablando de la mitad Más o menos Entonces es triste Como lo menciona el médico Es triste Que teniendo esta infraestructura Aquí en la región De Tulancingo Está el ICAP No se aprovecha No se aprovecha Tenemos el centro De antirrábico De control canino Tenemos ya un veterinario Que puede hacer cirugías De manera permanente Todos los días Y también tenemos un remolque Que acude a las comunidades A hacer la cirugía O sea La infraestructura Que nosotros tenemos En Tulancingo Es envidiable No hay otra zona Del estado Que tenga esa infraestructura Para poder atender Las cirugías Permanentes ¿Y por qué no mandan A sus animales A la universidad? Para hacer la práctica De la estabilización Nosotros hemos trabajado En conjunto Con la Universidad Autónoma Del estado Hidalgo Hemos ayudado A la promoción Del hospital Nosotros no lo vemos Como competencia Lo vemos como Como complemento A nuestras actividades Sí, pero ustedes llevan 2.500 anuales Casi 10.000 en 5 años Hablan de 5 años Y la universidad Lleva 3 al mes La gente La gente Y supongo Que tiene mejor Estalación De la universidad Que ustedes Supongo Tiene mejor tecnología Porque nosotros En el antirábico Ya tiene muchos años Pero a fin de cuentas Aquí lo que Lo que opera Son las manos De los cirujanos Son las manos De los cirujanos Tiene que ver mucho Los materiales Sí, pero son las manos De los cirujanos ¿Por qué tenemos ¿Por qué tenemos más Nosotros? Porque como en este programa Y como en todos los demás Obviamente la universidad No es No, no, no Es La universidad Es formación De médicos Y no lidera Este tipo de programas De esterilización Así es 169 169 Es importante que te mencione Las esterilizaciones Del remolque La que va a la comunidad No tiene ningún costo Vamos a una pausa Y regresamos Por favor Bueno, regresamos Este interesante asunto De la esterilización Calina En el estado Doctor Miguel Ángel Servi Ustedes tienen capacidad Para atender A cuantos animales Al día Para el efecto De la esterilización Capacidad Tenemos Cinco quirófanos En los cuales Podemos realizar Al mismo tiempo Hasta diez cirugías Cinco quirófanos Cinco quirófanos Y son quirófanos Bastante amplios Y sumamente equipados Digo Toda proporción Hay que hacerla De manera muy irresponsable Pero Yo creo que ningún hospital En Tulancín Hospital para humanos Tiene cinco quirófanos No No, no Aquí Inclinamos Los quirófanos Ese es el nivel Que tenemos aquí En el estado De la universidad Y efectivamente Ahorita lo que estamos Haciendo es crear Alianzas Para poder aprovechar Estas instalaciones Entonces vamos a trabajar En colaboración Con la secretaría Para poder Hacer una sinergia En estos trabajos Y tenemos Todo el apoyo Del instituto Todo el apoyo De la secretaría Y vamos a complementar Y vamos a complementar Lo que tenemos Para tener Excelentes cirugías En excelentes instalaciones Con médicos muy preparados Por lo menos Por lo menos Que le pasen La mitad Pues ojalá Es que es un problema Que se está visualizando Yo creo que nada más Por dependencia Y no de manera regional O conjunta Así es Y yo creo que cada institución Está haciendo su trabajo Pero no de manera Coordinada Es así Benjamín Ustedes por un lado O la universidad por el otro César César, perdón No, este Nosotros Siempre hemos trabajado De la mano Con la universidad Autónoma Esto es de algo Pero hay que ser Puntuales en eso Nosotros somos Los procuradores Lo que recalqué Al principio Nuestra obligación De nosotros es Esterilizar Y vacunar Es nuestra obligación En este momento La obligación De la Universidad Autónoma De la Universidad Autónoma De Hidalgo Es la formación De profesionales Las mejores instalaciones Profesionales Que puedan salir Después al campo laboral Y que tengan Esa capacidad De ser muy asertivos Muy profesionales En su quehacer No es No es Trabajo De la De la Universidad Autónoma De Hidalgo Es un plus definitivo Que tengan un hospital De esa envergadura Pero Es importante Que nosotros Nosotros siempre Hemos hecho sinergia O sea La mayor cantidad De esterilizaciones De nosotros Son en el remolque En las comunidades alejadas O sea Prácticamente No tienen quirófano Nosotros también Tenemos en promedio Las cirugías Que tiene el doctor En el antirrábico Tenemos dos o tres cirugías Porque en el antirrábico Tiene un costo Entonces A pesar de que el costo Es menor También la gente No acude Y la gente Que tenemos más O sea Nosotros Hay que recalcar Y resaltar también Que la coordinación Existe Tal es el ejemplo De todas las semanas De vacunación Canina y felina Simplemente Sin el personal Sin los alumnos Y hay que reconocerlo Públicamente Que los alumnos En la universidad Sin ellos No pudiéramos llegar A esa cantidad De vacunación Que tenemos Entonces Ellos nos ayuda Y también tienen una experiencia Y tienen Tienen la posibilidad De acercarse al campo laboral Ver cuál es el panorama Que tenemos de perros Ver la realidad De cómo está Es diferente Estar en el aula Y ese ejercicio Ayuda también A la universidad Esa es la colaboración Que nosotros tenemos Hemos estado de la mano Inclusive Inclusive Nosotros siempre Hemos tenido La coordinación Para que Para que puedan Puedan acceder A visitas Al antirrábico Podrán hacer servicio social Con nosotros Prácticas Profesionales Por parte de la universidad Y en el remorque Quiero resaltarlo También que tenemos Tenemos dos pasantes De servicio social Entonces No es que la universidad No lo haya hecho O sea Gente de la universidad Está colaborando Para que tengamos Esos números En materia De César Pero sin en los precios Del remorque Yo creo que Hay mejor Práctica De la esterilización De los animales En un quirófano Que está Libre De contaminantes A uno Que va En remorque Para practicar Este tipo De cirugías Que son invasivas En la gente ¿No? Finalmente Es necesario Entonces Que exista Mucha limpieza En aspectos Generales Pues sí Aunque también Cuando nosotros También tenemos Integración A campañas Este De forma permanente También los remorques Se cuida De que dentro Del remorque Permanezcan Las mejores condiciones Es una cirugía Que ya con experiencia Es un procedimiento Muy corto Se toman las medidas ¿Cuánto tiempo Este tarde? Pues ya gente Con mucha experiencia Lo hacen 15 minutos Entre 15 y 30 minutos Yo creo que es un tiempo Promedio Por cirugía ¿Es un corte Del conducto? Es la extracción La extracción De los ovarios Y la matriz Por decirlo De una forma coloquial ¿Es para hembras nada más? Para hembras Y para machos En el caso de machos Es una cirugía Pues más sencilla Que tiene también Muchos beneficios Muchos beneficios Aunque el número De machos Que se intervienen Es mucho menor Que en relación A las hembras ¿Nacen más hembras Que machos? Yo creo que es muy equilibrada La población Igual que la humana 50 y 50 Así es Bueno cuando se habla De estas campañas Generalmente nos remitimos A los perros Pero no pensamos Que hay gatos También Y este también Es un problema ¿No es así César? Así es Mencionar Mencionar Y es importante Aclarar Es definitivo Que siempre se da mejor La atención Y estoy hablando De humanos Es mejor Que se atiendan En un hospital fijo Donde haya toda la tecnología Es mejor Mucho mejor Pero en el caso Específico de perros Nosotros en el remorque Nos apegamos a la norma A la 11 Donde nosotros también Tenemos todos los protocolos De higiene De asepsia Y antisepsia Para la esterilización Definitivamente Es más incómodo Definitivamente Es más incómodo Tenemos mucho menor capacidad Pero en cuanto A la asepsia Y antisepsia De los procedimientos Pues prácticamente La menor Además ustedes van A las comunidades Así es Y es una ventaja Es una ventaja Pero es más incómodo Simplemente para los médicos Pero en el tema Que nos ocupa a nosotros Que es Que lo que nosotros Pugnamos por recalcar Y resaltar Es que No hablando de fauna De caninos Ni felinos O sea Es una fauna Que tenemos que controlar Y que tenemos que hacer Conciencia en la gente Nosotros ¿Por qué tendríamos Que salir a las localidades? Porque la gente No acuda No acuda Los servicios Y desperdicia Bueno Lo que pasa Es que también La crisis No es tan fácil Trasladarse Si Pero si lo vemos Friamente Por ejemplo Un perro Que agrede A una persona A una persona Las consecuencias Definitivamente Son mayúsculas Es la resistencia Al cambio Vaya O sea No es No es Solo Las consecuencias Que traen A nivel De salud Pública Nosotros Seguramente La gente No pensará Y si algún Familiar A un pequeñito Tendrá diarrea Jamás Pensará Que puede ser Por una S Que anda volando Que se comió Un taco En la calle Y entonces ¿Cuánto le invierte La atención De su pequeñito? Y es una cadenita De salud pública Porque la salud pública Se tiene que ver De manera global Entonces Hay que pensar En el panorama Completo Es decir Si se enfermó De diarrea Hay que buscar La causa De la diarrea Y seguramente No pensarán Que fue por una S De un perro Y entonces En la medida Que nosotros Podemos controlar Ese nivel De población De los animales Hablando de perros Y gatos Podemos lograr Mejores niveles De salud pública En todo Evitando diarreas Infecciones A los humanos Y a los animales Es una cadena Que hay que evitar Regresamos Vamos a una pausa Bueno Este es un interesante tema Que estamos hablando hoy Esterilización canina Yo quiero preguntarle A Benjamín Vargas ¿Hay más población Felina que canina En la región? Este Efectivamente Tenemos más población Canina Que felina Claro Sin embargo Se reproducen más Los felinos Se reproducen más Pero hay una Selección natural También Que se va dando En los animalitos Y que también Este No todos Los animalitos Tienen las mejores condiciones Para crecer Y desarrollarse Afortunadamente Existe esto Si no imagínense Cuántos animales Tuviéramos ¿No? Lamentablemente No tienen la alimentación No tienen las vacubunas Este Hay un sinfín De cosas La tasa de mortalidad Es más alta En felinos Que en caninos En felinos Hay más tasa de mortalidad ¿Cuánto vive un felino? Y si no tienen los cuidados ¿Hasta cuántos años Puede llegar? ¿Meses? Mire La situación es que A veces Por especie Este Los animalitos Los caninos Duran hasta 15 años 15 años Más o menos Los perros Los gatitos Están más o menos Muy similares Sin embargo Este La selección Que se está dando En los gatitos A veces Este Nos lleva A que se reduzca La población Hemos observado Cuando hablamos La selección ¿Qué significa? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando De enfermedades Propias de los animales Precisamente por especie Hay más enfermedades Hay más enfermedades En los felinos Que en los caninos Entonces la tasa de mortalidad Más alta Y tenemos mejor control De estos caninos Que los felinos Porque los felinos Son más errantes Se salen Corren Brincan Se salen de la casa Y los caninos Los tenemos más aislados Más resguardados Que los felinos Y efectivamente Esta Esta población Disminuye mucho En los felinos Y aumenta mucho En los caninos Bueno Vamos a hablar De esta campaña Porque si es muy interesante Y sobre todo Invitar a la gente A que Respeten los derechos De los animales Yo sé que a veces Es difícil Pensar Si muerden A un pariente Un familiar Al hijo Etcétera Pero no es Poniendo veneno Como vamos a terminar Con este problema Porque lo que vamos A originar Son mayores No es así Doctor Miguel Ángel Así es Una de las soluciones Y siempre lo hemos discutido No es matar a los perros Ni en forma particular Ni en los centros Antirrábicos Yo creo que De las mejores Mejores Campañas Que se pueden hacer Son las de esterilización Usted tiene los números De cuantos cachorros A lo largo de un sexenio Puede reproducir Una sola pareja de perros 65 mil 65 mil Si nosotros Esterilizamos A estos Primeros Progenitores Pues vamos a ver Una reducción Tremenda Tremenda En la población Lo que necesitamos Es crear la cultura De la tenencia Responsable Y tener la cultura De la esterilización Es algo que Debe ser fundamental Fundamental En la cultura De la tenencia Responsable De los animales A la par Trabajarse Con la legislación Así es Hay tres Factores Que nosotros Hemos pensado En la jurisdicción De por qué Los animales Agreden Y vamos con la Esterilización Uno es porque Hay necesidad De espacio La otra es porque Hay necesidad De alimento Y la otra es por Una deficiencia Fisiológica Por qué pugnar Por la tenencia De mascotas Como lo dice Bien el médico No es eliminar A los perros No es matarlos Porque la tenencia Puede reglamentarse Desde el momento En que se detecta Una casa Y ese perrito Si lo vuelvo a repetir Si ese perrito No lo quieren Para mascota No lo quieren Para reproducción Pues ese perrito Tendrá que estar Esterilizado Hablaron Hablaron de Seis meses Para la edad De idónea Para hacerse La esterilización De los cachorritos Y si la intención De la familia Es no tener Más perros Pues ocupar Las instalaciones Del ICAP Ocupar Las instalaciones Del remolque O ocupar Las instalaciones De la tierra Tener a los perros Esterilizados Entonces Desde que Tenga la posibilidad De reproducirse O la capacidad De reproducirse Un animal Ese perro Tiene que estar Esterilizado Obviamente Que si también Nosotros pugnamos Por los derechos De los animales Es verdad Pero también Por los derechos De la sociedad Y de la gente Nosotros Si la gente Quiere tener Muchos perros Está bien Pero esos perros Tienen que estar Reglamentados O sea Si quiere tener 30 perros Esos perros Tienen que estar Reglamentados Tienen que tener Un espacio Tienen que tener Alimento Tienen que tener Condiciones Para que no ocurra Lo subsecuente Ningún perro Tiene Eso está Reglamentado Ningún perro Puede andar En la calle Sin correa No puede andar Suelto en la calle Como ocurre en Europa Como ocurre en Europa No existen perros callejeros En Europa No hay perros callejeros No podrá encontrar En Estados Unidos No encuentra Perros callejeros Y en Estados Unidos Y en Europa En las dos partes Lo vuelvo a repetir Es un modelo Que a veces Nosotros se nos da Mucho por importar Modelos Que difícilmente Que difícilmente Aplican para un país Como el nuestro Nosotros no necesitamos Copiar ningún modelo Nosotros tenemos Profesionales como el doctor Del ICAP Tenemos estudiantes Que desarrollan Algunos proyectos De investigación Donde podemos No solo irnos A la clínica Sino también Irnos a la parte Más importante Que es la epidemiología Y la salud pública En los trabajos De titulación De los alumnos Salud pública Entre que los animales No anden ni a volando En la calle No se repuscan En la calle No existan agresiones Y que la gente Acuda a las instituciones Como la universidad Autónoma Y a su hospital Al antirrábico Y al remolque Nosotros también Aunque tenemos Cifras elevadas En el remolque A veces es sorprendente Que nosotros Acudimos a la localidad Y hay días De dos perros Hay días de un perro Y hay días De ningún perro Hay comunidades Más participativas De 25 perros O sea Es exhortar A la población Como lo dice el doctor Y me uno a su punto Es exhortarlos A la cultura De la esterilización Que es la salida Más fácil Para el control De esta agua Benjamin Ya finalmente ¿Cuántos Perros Y felinos Se Sacrifican Con ustedes? Bueno Tenemos Una cifra semanal Por ejemplo Son 80 animales Que se están sacrificando ¿Por qué se sacrifican? De los cuatro municipios ¿Por qué se sacrifican? Lamentablemente Como les había mencionado Este Lamentablemente Las personas Que tienen Cuidado De estos animales Los dejan En la vía pública Por eso Los dejan Los dejan Abandonados Los animales Están Enfermos Este Es la principal Causa Porque llevan Al sacrificio A un perro Porque están enfermos Esa es la principal Causa Que llevan Las personas A los animales Este Y lamentablemente También otra causa La segunda causa Es porque Es un problema Para la casa Y en el caso De la universidad Ahí aceptan ¿Podemos llevar A los animales Para que les aplique Alguna inyección Letal? Sí Sí se puede No es lo deseable Pero pues claro Que si Tenemos el riesgo De la salud humana Por estas mascotas Se antepone La salud humana Al animal Y de aquí Bueno Nos quepa El momento Para hacer la invitación Vamos Mejora un corte Y regresamos Para la invitación Por favor Ok Bueno ya regresamos Doctor Miguel Ángel Servi Coordinador del hospital De medicina veterinaria Nos iba a hacer usted Una invitación Sí Les queremos invitar A la campaña Que estamos organizando Junto con los servicios De salud De Tulancingo Para que del 25 al 29 de mayo Este Vayan al hospital Veterinario Previa cita Este Previa cita Porque tenemos Tenemos una meta De operar 360 mascotas En esa semana Felinos y caninos Felinos y caninos Machos y hembras Los requisitos Son de que Pues sean mayor De 6 meses Que nos lo lleven Con un ayuno mínimo De 12 horas Para evitar Complicaciones transquirúrgicas De preferencia Que no estén gestando Que no hayan tenido Cachorro recientemente Que no estén lactando Que lleguen bañados Y si es posible En el caso de las hembras Que nos lleven Una venda De 10 centímetros Para poderlos tener En las mejores condiciones Bueno Esto Esta jornada es gratuita Es totalmente gratuita Pero tienen que llevar Este Algún medicamento Nada Nada Totalmente gratuita Esto es lo importante La sinergia Que estamos haciendo Con la secretaría Y el instituto Pero por lo menos Habrá que pedirles Alguna jeringa Si Digo Como una llamada Para que la ciudadanía Tome conciencia Porque esto tiene un costo Tiene un costo ¿Cuál es el costo real De una esterilización Para una institución Como la universidad? Para una institución Como la universidad Aproximadamente Mil pesos Mil pesos Mil pesos Considerando Los procedimientos Anestésicos La calidad De los materiales De los materiales De sutura El personal Especializado En este caso Vamos a participar Nueve médicos Especializados En cirugía Y alrededor De 30 estudiantes Que van a estar Colaborando con nosotros Vigilando los procesos De recuperación De los pacientes De preparación De analgesia De terapia De antibióticos O sea Vamos a hacer Las cirugías En las mejores condiciones Posibles Podemos invitarlos A que vayan a visitar Las instalaciones Del instituto Para que se den cuenta Pues donde se van a realizar Las cirugías Hay que hacer cita Hay que hacer cita Hay que hacer cita Los teléfonos Para hacer la cita Son el 77 17 17 2000 Y las extensiones Son la 24 40 Y la 24 47 También podemos Comunicarnos Al 753 27 19 Y al 753 22 76 Nosotros estamos Coordinados Para poder hacer las citas Y tratar de que Aparte de que sean Buenos servicios Sean muy cómodos Bueno nosotros Les vamos a Agregar a la chamba Porque como Esta estación Llega a más de 14 estados Excelente Pudieran invitar A personas De otras entidades A que traigan Las mascotas Para que conozcan Por una parte El hospital Y por el otro Para que También los mismos alumnos Puedan practicar En estas cirugías ¿Cuánto tiempo En cuánto tiempo Se va a recuperar La hembra Me dijo 30 minutos Es el tiempo quirúrgico Ah tiempo Y recuperación Aproximadamente Los pacientes Tienen que salir Dos horas después Más o menos Más o menos Cada individuo Es Que es más o menos O sea salen Noqueados No Tienen que salir En muy buenas condiciones Caminando Prácticamente sí Con los procedimientos Anestésicos Que estamos utilizando Sí Y para eso Es que nos apoyamos En los alumnos Para que ellos Nos brinden La seguridad Y en el control De la anestesia Y que ellos Estén Corrobrando Que los pacientes Regresan De forma adecuada Que van a tener La mínima cantidad De dolor Que van a tener Las mejores condiciones En su recuperación Y en el caso De los machos La recuperación Es inmediata Muy rápida Sí La operación También dura Media hora No Esa cirugía Dura cinco minutos Es una cirugía Muy rápida Es como un pellizco Casi Casi Es una cirugía Muy rápida Ya nos vamos Los dos Gutiérrez Invítenos a que La gente que tiene Mascotas Vaya Es importante Misionar La Secretaría Participa con dos Médicos Veterinarios En esta campaña Que Este Pregue de autorización De la Universidad Autónoma Del Estado Hidalgo Pero es importante Que acudan Tenemos también Al igual que La Universidad Autónoma Del Estado Hidalgo Que está haciendo Promoción Tenemos dos Médicos Veterinarios Que salen A la calle Salen A la floresta Participan En las escuelas Dando pláticas Que es La médico Veterinario Duaneli Y el médico Veterinario Cristian Que es conocido Aquí en Tulancingo Y que ellos Reparten volantes Y captan Pacientes Este Promueven El hospital Promueven Los servicios De salud Y es la Sinés Que queremos Lograr Pero es importante Que la gente Que la gente Sepa y que Conozca Los servicios Y las ofertas Que pueden tener Si no tienen Los 300 pesos Pues tienen Los 160 Que nosotros Cobramos Si no tienen Los 160 Existe el remolque Pero lo importante Es aquí Que nosotros En conjunto Como la universidad Como una empresa Como una universidad Responsable Socialmente Socialmente Responsable Es que nos aperturan Las instalaciones Del hospital Pero siempre Buscando el beneficio De la región Es importante Es decir No solo Los cuatro municipios También nos escuchan En otras partes Pueden venir De Huachinango Pueden venir De otras zonas Inclusive de la ciudad De Pachuco De todos lados Pueden venir Las puertas Están abiertas Para todas las personas Ya lo mencionó El doctor El cupo es limitado Hay que sacar El único requisito Que hay que sacar Una previa cita ¿Para cuántas Esterilizaciones Van a realizar Cuando hablan De cupo limitado ¿Cuántas serían? Tenemos proyectadas 360 300 es muy poco Bueno son gratuitas Son gratuitas Y aparte Esta es la primera parte De un programa Tenemos Otro programa Que está proyectado Para cuando Para la última Para la última Semana de noviembre Estamos viendo La situación De la posibilidad De poder realizar Nuevamente esta campaña Para que se vuelva a repetir Bueno pues Justamente para evitar También los sacrificios Recuerden ser 80 a la semana Es muy alto Hagamos conciencia Entre todos Gracias al doctor César Gutiérrez Chávez Jefe de la jurisdicción Sanitaria 2 En Tulancinco Gracias por la invitación Gracias también Al médico veterinario Benjamín Vargas García Coordinador de zoonosis De la jurisdicción Sanitaria 2 De Tulancinco Le agradezco mucho La invitación Muy amable Y lo mismo Al doctor Miguel Ángel Servi Trujillo Coordinador En tórax Hacemos toda la cirugía ¿Cuáles son las principales Enfermedades de los animales Sobre todo de los domésticos? Aquí en Tulancin Hemos visto Una alta incidencia De enfermedades infecciosas Aquí yo creo que veo 10 veces más moquillo Que en mi clínica En el Distrito Federal Parvovirus Veo muchísimo Este Pacientes con Con sarna De cualquier tipo Entonces Es difícil Es difícil Pero yo creo que mucho Es por la falta de atención De estos mascotas Pues gracias nuevamente A todos ustedes A mis compañeros Aquí en la cabina Del periódico Ruta A Felipe Omaña Y Celso García Que hicieron posible La transmisión De este programa Vía internet Por televisión Lo mismo que a Maricruz de la Riva Que hizo posible La investigación Para el desarrollo De la esterilización Canina en Hidalgo El título de este programa Y a mis compañeros El operador de Pachuca Jorge Martínez Y el operador De Tulancinco De la NQ Don E. Mortega Gracias Espíjate Con que los artistas Buenas noches NQ y Rucha Presentaron Entre Líneas Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro Te esperamos En nuestra próxima emisión Con el periodista Cinemora Con el periodista Con el periodista En nuestra próxima emisión